sabores bolivianos vamos a presentarlo a él primero al chico dulce de las mañanas el bombón asesino el misquibola el turrón de maní la jalea de cotoca el dulce de leche del alfajado el señor virulo el pezón él es alejandro feliz viernes ya el día más esperado pero bueno algunos van a descansar y otros van a trabajar porque comienza ya la empresa la semana de la feria así que vamos a hacer una deliciosa receta que amantes para las galletitas de chocolate el choco es una combinación de queso crema de dulce de leche de las galletitas de chocolate y acompañado de dulce de leche por eso les traje esta deliciosa receta para esos amantes y fácil todavía y económico para que ustedes lo puedan hacer es una choco torta pero no la clásica choco torta con la galletita esa tradicional sino con las galletitas de chocolate para los amantes de esta deliciosa torta ustedes van a aprender el paso a paso más adelante ya estamos de regreso ya pues alejandro también a tu receta ahora sí pues pongámonos a cocinar para que ustedes puedan aprender esta deliciosa choco torta de galletitas de chocolate la lista de ingredientes por favor para que ustedes anoten que vamos a necesitar 800 gramos de dulce de leche 500 gramos de queso crema 300 mililitros de crema repostera o crema ya previamente batida dos paquetas de galletas de chocolate para el ganas de chocolate que es la decoración vamos a necesitar 200 gramos de cobertura chocolate semi amargo y 200 mililitros de crema de leche y más galletitas para que vayamos probándole bastantes pisos a nuestra tarta por acá vamos a iniciar nuestra base ya tengo galletitas ya previamente trituradas que le vamos a añadir por lo menos unas tres cucharadas bien colmadas de mantequilla así que se lo vaciamos por acá y ya yo tengo una galletita voy a probar si está bien una sola una una porque sabes que vamos a ocupar casi tres paquetes de galletitas que estás haciendo no tengo planes porque dónde llevan otras galletas adentro querés ver cómo está porque no no cortamos para que ustedes vean para que ustedes vean porque vienen varias capitas de chocolate y de galletitas así que para que ustedes vean dónde entra nuestra galletita así que la vamos a cortar por acá no pudimos ver no quisiste cortar que nadie puede eso ahí hay una pequeña porción allá estoy viendo ahí a los lados claro viene a los lados y aparte viene con relleno de galletitas así que vamos a cortar todas las galletitas por acá aquí una pequeña porción para que ustedes vean todas las capas que tiene dentro de las galletitas dentro de la crema del pastel viene como dos pisos de galletitas así que por acá vamos a dejar por si alguien quiere probar vos querés probar un poquito en la crema o no es mucho más bien sabes que este postre le vamos a dejar a la hija de la tituladora de a los hijos de la doña titu que es dylan y dante un saludito que son fanáticos del programa así que un besito para ellos un besito ahora sí esa porción va para ellos y porque estas galletas siempre donde hay niños si siempre es que sabes que la galletita de chocolate y la cobertura de chocolate y el relleno que no es muy dulce ya que la combinación perfecta y fácil para que ustedes lo puedan hacer ahora tengo por acá nuestro molde yo estoy haciendo en un aro puede ser un molde tradicional vamos a formar la primera capa como si fuera una tarta tradicional la base y eso vamos a colocar acá lo vamos a retirar junto con la crema de leche pero más adelante porque todo el todo y tiene que enfriar el postre así que tranquila vamos a dar nuestro primera capa si queremos adelantando querés ir aplanando de a poco la primera capita por acá mientras que yo voy adelantando el relleno en el relleno tengo queso crema que tiene que estar a temperatura ambiente bastante cantidad de queso crema porque esto es lo que le va a dar el sabor a nuestro postre así que prohibido tacañearse con una varilla vamos a empezar a alivianar nuestra crema y vamos a cremar nuestro quesito crema así que por acá hasta que veamos que esté súper manejable ahí recién vamos a añadir nuestro dulce de leche previamente repostero esto es importante porque si ustedes ponen el clásico se va a hacer muy líquido el relleno y ahí van a tener que ocupar gelatina sin sabor porque esta preparación no tiene gelatina sin sabor porque yo quiero la cremosidad que tiene todas nuestras cremas entonces siempre repostero para que sea mucho más fácil integrarse y desmoldar si perfecto ahora termino mi relleno y le vamos a colocar la primera capa de nuestra crema fíjate que así ya no color de claro es súper lindo fíjate si quieres puedes probar y más a decir lo dulce que hay sacarle con el dedo te gusta así o querés que le bajemos un poquito más porque ya de por sí las galletitas sí porque mira te cuento que la combinación de galletas de chocolate que ya vienen con relleno que ya es dulce con esto colocarlo ya sería como muy al medio bueno depende también como se baja pues el dulce le vamos a añadir unas dos o tres cucharadas de crema a mí está muy dulce la galletita está súper dulce entonces le vamos a añadir por cabo sos muy dulce entonces porque vos no le sentiste mucho el dulce le vamos a añadir unas dos cucharadas nada más de crema batida como que no va a tener sabor no fíjate fíjate después que no le sentía en serio y el dulce de leche es bastante dulce y el dulce de leche es bastante dulce y vamos a revolver con la espátula para no eliminar el aire que hayamos incluido en nuestra crema batida pero gris te cuento porque yo estoy en busca de un departamento pero voy a aprovechar las ofertas que tienen en septiembre las loritas edificios porque festeja amoblando tu departamento totalmente gratis con la mejor calidad los mejores acabados las mejores ubicaciones en la ciudad de la paz santa cruz y cochabamba y claro los mejores precios del mercado no esperes más y se parte del boom de la construcción vive esta verdadera primavera y te vamos a estar esperando en la feria expo cruz 2022 con las loritas edificio ahora sí conoce lo mejor hoy estoy impresionada que el queso crema se puede combinar con todo salado repostería dulce y todo queda bien es la combinación perfecta porque sabes que es puede ser una bicombinación mira le da a todos a lo dulce a lo salado pero no es lo que son es una cosa y otra cosa es el queso crema o el queso para un tarro en qué presentación vienen vienen los tarritos hay diferentes barcas obviamente el más clásico es el que viene en un tarrito blanco no nos oficia por eso no nos voy a decir nombre pero ese que dice crema para un tarro y hay otro que es el mucho más finito y el más caro que dice que es su crema y obviamente lo exportan de otro país entonces puede ser ambas versiones cualquiera de esos pero requesón no porque es mucho sabor a queso digamos entonces muy fuerte el sabor por acá vamos armando nuestra tarta una capita de galletitas bien triturada el otro estaba está más colorido está lo mismo mira está lo mismo está lo vivo y aquí la segunda capa va a ser ya las galletas pero poniéndola al borde del molde para que así vayamos colocarlo da poco así que por acá y vamos a colocar si no estuviera en la tele ahorita ya estuviera viendo la lengua así pero vamos a colocar en los bordes esto nos ayuda también para que cuando lo desmoldemos el postre no se empieza a chorrear por todos lados entonces de acá le vamos colocando la primera capita y también por abajo hasta abajo que choque o hay encimita no hay encimita encimita nomás porque este postre va a ser súper alto entonces vamos colocando por acá y le ponemos otra capita le colocamos la mitad de una galleta ahí la cortas pero vamos a ir rellenando por lo menos este proceso unas dos veces capa de crema capa de galleta capa de crema y finalizamos con otra capa de crema para que al final hagamos el ganas de chocolate así que vamos armando este postrecito mientras tanto chichi mira ya está bien acompañado ya con quién estamos chichi sabores bolivianos